La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza, para iluminar el presente y proyectar el futuro. Como al principio, mirándose en las aguas del cautaloso río Paraná. Continuamos con Pioneros, compartimos la historia de Mariela Delgado. Para mí es un orgullo tener una hija así, porque realmente, no porque sean mis hijas, pero son excelentes todos. Bueno, principalmente estoy muy contento con lo de Mariela, porque sobre todas las cosas se inclinó al deporte, que bien sea así, entonces se dedicó a una vida más prolija y sana. Las amistades de ella ya son otras, a pesar de que nunca tuve inclinaciones por salir ni por ir. A veces me acuerdo de los primeros tiempos cuando venía Rafaela y venían las chicas invitables. Y se iba, pero a la una y media escuchaba un auto que paraba y veía que ella se bajaba porque no le gustaba, nunca le gustó eso, ese ambiente nocturno de salir. Y justamente eso es lo que nos recalcó el entrenador de ella, Capela, cuando fuimos allá a llevarle la primera vez. Y me acuerdo bien que le dijo, mirá Negrita, si viniste a trabajar acá, te quedás. O si no vas a tu bolsito y te vas nomás. Y yo me reí porque, lógico, yo sabía la forma de vida de ella. Y después, cuando a los seis meses y ocho meses que había ganado una carrera, que fuimos para la entrega de una medalla, no sé qué era, ahí él me dijo que vos tenías razón, por eso con razón te habías reído. Y en una oportunidad, cuando yo le acompañé a Mar del Plata, el señor este, Norberto Capela, él me pidió para que ella fuera, ya que él le iba a preparar, porque le dio con capacidad. Entonces, no me gustaba la idea, pero la que decide es ella, porque es el futuro de ella. Y yo le dije, bueno, ahí le puse una condición, le dije, bueno, vos te recibís, tenés el título y después sí hace lo que quieras. Y bueno, no obstante así, ella se recibió acá a licenciatura en turismo y después se fue. Todo lo que ella haga y hace, son los logros de ella. Las satisfacciones son nuestras, las satisfacciones son nuestras, porque son de la mamá y el papá, por supuesto. Mariela Delgado no empezó de chiquita en el ciclismo, pero cuando se subió a la bici, se dio cuenta que eso era lo suyo. Hoy tiene tres títulos argentinos, pero no se conforma con esto. La misionera va por más. Sueña con los Panamericanos de Toronto, que se desarrollarán del 10 al 26 de junio y conseguir defendiendo los colores argentinos. Ella, embajadora que tiene la tierra colorada en el ciclismo. Practicó natación y volei, pero ninguno de estos deportes la atrapó tanto como el ciclismo. Miguel Camargo fue su primer entrenador, un ciclista que corre en Master C. Y cada vez que vuelve a sus posadas, Miguel la prepara para que Mariela no pierda el ritmo. Mariela Delgado Siempre digo que en el ciclismo o en cualquier deporte, nuclea mucho a la familia. En 2008 me decían, fíjate que ahora empieza el campeonato misionero. Nada, pero yo decía, nada, animate, animate. Bueno, entonces me animé y largué mi primera carrera en promo. Y después, bueno, mi primera carrera que fui ganadora entre damas fue el que se hizo el Infanto Juvenil en Apóstoles. Que se hizo en el 2009, donde quedé primera entre las damas. Bueno, fue el trofé ese más grande. Y ese fue, bueno, ese me voy a acordar siempre que estaban todos ahí, los ciclistas de misiones, todos de la sesión. Y bueno, re contento que gané entre las damas. Así que era, bueno, de damas mayores, porque bueno, tenía 21 años, 22 ya en 2009. Entonces, así fueron los pases y hasta que en el 2011 me fui a vivir a Rafaela. Como había contado, viste, mamá, que por invitación de Norberto Capella, que es un entrenador de Rafaela Santa Fe, que yo ya en su momento había ido a Rafaela Santa Fe a entrenar al velódromo, porque como acá no hay velódromo, entonces me había ido a entrenar a ver cómo era un velódromo, porque yo quería correr un argentino de pista, y que empecé en ciclismo, yo tenía en la cabeza que quería correr un argentino de pista. Y así que me dije, bueno, pero antes me estaban que ir a ver cómo es un velódromo, y porque se usa otra bici y se usa con miñón fijo. Entonces me fui dos veces, me fui una en julio, otra vez en agosto, y ahí, bueno, conocí el ambiente en Rafaela, el ciclismo, el entrenador, y me gustó el lugar. Entonces, después de ese año, cuando yo fui al argentino de pista en el 2010, estaba también el señor este, el entrenador, y me vio y me propuso irme a Rafaela, que no me iba a preparar, que anda muy bien, que dice que me vio bien. O sea, no gané una medalla, pero era mi primer argentino de pista, y me vio bien, que tenía condición, entonces ahí me invitó. Y bueno, lo pensé, lo pensé, después le dije que sí, que me voy a ir siempre, que tengo ganas de probar, experimentar los caminos, y bueno, siempre quise una procha hasta donde pueda con el ciclismo, y eso lo vi como una gran oportunidad, así que me fui, y bueno, así como se me dio la oportunidad en Rafaela, se me van dando otras oportunidades, por ejemplo, ahora voy a hacer la pre-temporada en Buenos Aires, voy a estar en el Senar, y así, viste, uno va dando distintos pasos, por ahí a veces cuesta, porque te arriesgaste por ir a Rafaela, y tenés que dar el siguiente paso, viste, ya voy a estar por dos meses en Buenos Aires, sola, bueno, ahí está la comunidad de los deportistas, pero viste, tenés tu familia que te hiciste ahí, después, bueno, tenés, irte a otra de Buenos Aires, y así, viste, dar distintos pasos para seguir progresando, porque de otras formas no se pueden, pero bueno, eso es lo que yo quise, mi objetivo es llegar hasta lo máximo que pueda con el ciclismo, y bueno, lo máximo hasta ahora va a ser Río 2016. No, y como te dije, vamos a rezar a todos los misioneros para que estén en Río representándonos, y que nosotros estemos siempre orgullosos de vos que estés subiendo a los podios. Aprovecho para decirles, bueno, a todas las chicas que se animen a andar en misa, y que hay muchas posibilidades, aparte, ahora se está fomentando mucho más lo que es el deporte femenino, o sea, no solamente en el deporte, sino en varias ramas se fomenta más lo que es la acción femenina, bueno, con el ciclismo es una gran oportunidad, y cada vez está creciendo más el ciclismo a nivel femenino en cantidad y en calidad, está siendo mucho más competitivo. Además, con lo que se hace el tour femenino San Luis, eso también ayuda mucho a que las chicas mejoren, porque son equipos de afuera con los que vamos a tener que competir. Así que bueno, que se animen nomás. Vamos a invitarle a todas las chicas y a todas las señoras también, porque la verdad que el ciclismo es muy lindo, muy lindo. Primero como práctica deportiva, como ejercicio, es una disciplina que es muy completa, porque la verdad que es muy completa. Así que bueno, animarse en la familia, animarse a la familia a abrazar el deporte. Yo siempre digo que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el ciclismo, porque vengo de una familia de ciclismo. Pero bueno, a cualquier familia le digo a cualquier deporte, o sea, acerque a sus hijos al deporte, porque cuando los chicos están en el deporte, son chicos que están cuidados, que están protegidos, y es que están bien educados también. Realmente, o sea, ya la práctica de deporte, concentrarse en la actividad, hace que uno sea mucho más constante, mucho más tenaz en lo que uno quiere. Y aparte, uno... Perseverante. Perseverante. Y ahí fijo al objetivo de uno. Y bueno, aparte de hacer la actividad física, puede descubrir un talento que nunca lo supo, y bueno, y eso te entusiasma mucho más, poder descubrir tu talento y eso te motiva, y bueno, cada vez uno va mejorando, y eso hace que uno tenga mucha más tenacidad. Así que es una posibilidad para todo el mundo, mujeres y varonas. ¿Qué habrás sentido tu mamá cuando llegaste con tu primer premio, tu mamá y tu papá? ¿Cuando llegaste con tu primer trofeo a tu casa o te acompañaron a esta carrera de bicicleta? Sí, no, en verdad, ellos siempre estaban trabajando. Yo, viste, siempre, cuando había carrera los domingos en el circuito, me cargaba mi mochila y me iba pedaleando hasta el circuito. Ya iba, ya llegando para allá era calentar, porque tengo 11 kilómetros acá del circuito. Y bueno, siempre iba sola, después volvía, viste, yo con mi trofeo o mi papá, a veces él hace cobranza en los barrios, entonces él iba y me buscaba si estaba por ahí cuando terminaba de correr. Así que, no, de hecho es recontento. Cuando empecé, bueno, empezaron que iba a hacer otro deporte más, como lo que yo ya hice, bueno, otro deporte más. Pero después cuando vieron que empezaba a progresar y empezaba a traer resultados, bueno, mucho más contenta y mucho más apoyo. Así que, no, muy contentos todos están. ¿Qué importante cuando la familia contiene y apoya y ayuda a que esta práctica deportiva se mantenga en el tiempo también, ¿no es cierto? Sí, es muy importante el apoyo, por sobre todo, porque por ahí es el desentendimiento de que ellos no comprenden sobre la actividad. Como, viste, yo, viste, nadie en la familia hizo ciclismo, entonces por ahí no entienden de las bicis, cómo son las carreras, cómo son los entrenamientos, por ahí no es el sentido. Pero a pesar de todo, lo importante es el apoyo. Bueno, cada una consulta, ¿vos limpiás tu bici, vos mantenés o tenés a alguien que te ataca? Yo limpio, pero lo más importante, o sea, las cosas, yo no sé mucho de mecánica, pero ahí en el club ciclista vive una familia y, bueno, ahí ese es Hugo Vázquez, es el que me mantiene principalmente la bici. Yo limpio lo básico que es el cuadro, pero después si hay que cambiar cadena, limpiar bien la cadena, todo en aceite, todas esas cosas, por ahí ya me lo hace el Hugo. O cuando cambio la bici, me lo arma a él, me saca todos los materiales y me lo pone en la bici nueva. Esas cosas yo por ahí no sé tanto. Pero yo viajo constantemente a la bici y yo soy la que tengo que estar sacando el accidente, sacando el manubre, sacando los pedales, sacando la rueda, armo y desarmó yo. Pero cuando vas a reparar, ya eso por ahí, no quiero tomar porque quiero hacer bacana. Mira, te cuento, Mariela, y ya que por ahí tenés la posibilidad también de viajar, dentro de lo que es el Consejo Deliberante, yo en el 2013 presenté un proyecto para crear la Escuela de Ciclismo Municipal Intinerante recorriendo todos los barrios de la ciudad de Posadas. Pero, ¿qué significa esto? Es llevarle charlas a los chicos, no solamente, no simplemente una carrera o realizar una carrera de bicicleta en el barrio, sino que llevarle también una charla, la información de decirle al chico cómo se anda arriba de una bicicleta, porque esos chicos hoy andan arriba de una bicicleta, mañana andan arriba de una moto y pasado andan arriba de un auto. Entonces empezamos con lo que es educación vial desde la bicicleta, desde que empezamos a jugar, porque esa es la realidad. Entonces, el proyecto se trata de enseñarle educación vial arriba de la bicicleta, enseñarle a cómo mantener su bicicleta, cómo cuidar su bicicleta, cómo se anda, ya sea en la vereda o en la calle, con lo que es educación vial, como te dije. Después charlas con respecto a lo que son ciclistas ya hoy corriendo, que ellos les cuenten su experiencia personal a los chicos, que le digan cómo es la vida a lo mejor de un ciclista, cómo hay que hacer para correr en bicicleta, dónde queda el lugar para correr en bicicleta. Y con esta charla, vamos a decir, con esta capacitación, se cierra, sería sábado y domingo en cada barrio y se cierra con una carrera de bicicleta por categoría y ahí ir sacando los mejores, o sea, del primero al décimo y después ir haciendo una vez mensual cada tres meses a llevarle a estos futuros ciclistas, digo yo, este semillero, llevarle al circuito, mostrarle lo que es un circuito de ciclismo, cómo se anda y bueno, ir incentivando a los chicos al deporte, llevándolos al deporte y bueno, de la manera de lo que es la educación, ¿no es cierto?, fomentando la educación de la mano del juego y del deporte. Sí, la verdad que una iniciativa muy importante, y sería muy importante para la zona para poder recuperar a muchos chicos y acercarlos al ciclismo. Por ejemplo, como yo les había comentado en su momento, en Misiones, con la evaluación nacional de aptitud física que se hizo en la provincia para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hace en 2018, acá evaluaron a muchos chicos y en la provincia preguntan, además de la evaluación que le hacen, le hacen las preguntas cuál es el deporte, de los tres deportes, cuál es el que más le interesa. O sea, de primera importancia, segunda importancia y tercera importancia. Y la mayoría de los chicos de las escuelas de Misiones dijeron que era el ciclismo, el deporte que más le interesa. Entonces, es una zona caliente, la zona de la provincia de Misiones. Es un dato para tener en cuenta. Son resultados de la nación. Así que es un foco que va por ahí, pueden tener mucho interés ahora, porque hay chicos que están muy interesados en el ciclismo, que son chicos de la categoría, especialmente la 2000-2001. Bueno, gracias a vos, Mariela, por recibirnos. Y bueno, vamos a agradecerle a la familia, a la mamá y al papá de Mariela por recibirnos en la casa. Y bueno, yo también no dejaré agradecer a ustedes por esta oportunidad. Y bueno, hay mucha gente, por ahí que agradecer, que me ayudó en todo mi camino. Pero bueno, mi familia principalmente, bueno, la familia del ciclismo de acá de Misiones, cuando yo me inicié, bueno, Miguel Camargo, que él fue el que me entrenó en este tiempo, y bueno, y sigo entrenando con él cuando vengo acá a Misiones. Y bueno, agradecer también a Pazalacua, que él en su momento me regaló una bici en mountain bike también. Y el año pasado me dio unas ruedas para correr, unas ruedas para la rutera, con el casco, con la zapatilla, con los piñones, todos materiales que eran muy necesarios para mí y no me los podía comprar. Y en ese momento él me los dio. Así que muy agradecida también que siempre está muy atenta y siempre pregunta cómo me fue en los distintos viajes que corro afuera. Así que muy agradecida. Y ustedes por el nombramiento de personalidad destacada. Qué importante, ¿no? Personalidad destacada de la ciudad de Posadas y pertenecer, más allá de ir a la historia de la ciudad de Posadas, representarnos a nivel mundial. Así que, bueno, Mariela, vos te merecés todo lo que tenés y muchísimas bendiciones. Y como te dije, los misioneros vamos a seguir rezando para que estés cada vez más alto en esos podios y siempre te acuerdes de esta tierra colorada que te vio nacer y que te vio crecer. Y bueno, acá en tu barrio, el barrio Palomar de la ciudad de Posadas, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por compartir un nuevo programa de Pioneros. Será hasta la próxima.